¡Muy buenas gamers! Estamos aquí en WIC, de nuevo después de tanto tiempo, vengo con WIC de nuevo. Así que, no, vamos a empezar inmediatamente. Primero quiero decirle algo, que es que disculpen que no había subido este juego, ningún otro juego más. Sí subí uno, pero ya estaba pregrabado, no fue grabado recientemente. Pero este juego no lo había jugado porque, como le informé en Twitter, que estaba preparando mis luces, pero no sé si te han dado cuenta que estoy igual. Es porque aún no he terminado, porque pienso hacer un buen equipo de luz para que me puedan ver bien. No es que soy tan negro, sino es que en realidad este... ¡Estoy! ¡Está oscuro! ¡Está oscuro! Aquí pondré la luz principal, aquí el relleno y atrás la... para detectarme, lógicamente, separarme del fondo. Pero en realidad no, no, no he terminado y voy a ver cómo hago esto para que me salga lo mejor posible. Y que ustedes me puedan ver claramente y la cámara de mejor imagen, porque en realidad se ve pésimo, no se ve nada bien y es por la luz. Es por la luz que no se ve nada bien. Y no he terminado tampoco algo prometido, que es el Pac-Man. En realidad no he tenido tiempo para eso, se me está complicando un poco las cosas, pero sí lo voy a traer, ya lo voy a traer mi estante y las luces. Y pronto vuelvo a ver si traigo un cambio de cámara, micrófono y todo eso. Pero poco a poco tengo que ir cargando con su ayuda, lógicamente lo iré logrando. Solamente dependo más de su ayuda que de otras cosas. Así que vamos a darle inicio a esto. Esto está cargando, señores, está cargando, está cargando. Espero que pueda lograr terminar esta vez, porque la verdad no me está yendo nada bien con esto. Vamos a volar esta parte. Ni me acuerdo cómo es que se juegue el juego. En realidad no me acuerdo nada bien. Vamos a ver. Ya iba a correr desde el inicio, cosa que no es nada bueno. Bueno, aparezco al lado del puente, luces arriba del puente. O sea, la vela está arriba del puente. Eh, veo una cuna. ¿Esta cuna qué es? Ok. Una cuna que se desvanece no es nada del otro mundo, señores. No es nada del otro mundo, simplemente fue una cuna que se desvaneció. Pero, odio cuando sucede eso. Odio cuando sucede eso en realidad. Vamos a ver. Espero lograrlo esta vez. Se me infrió el alma. Estoy empezando a asustarme temprano. Bueno, si no mal recuerdo, en este nivel, en esta hora del juego, me salen el que no puedo ver. El roncador, o sea, el que anda por ahí durmiendo en un rincón. Que debo salir corriendo cuando... y botar la luz. Siento algo que me molesta. Cosa que no me gusta estar aquí. No quiero estar aquí. Hice un poco de silencio, ni disculpen que hice silencio, señores. Pero no sé si ustedes escucharon que... El señor Ronquidotti que está por ahí durmiendo. ¿Está durmiendo? Oh, no, 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 no. ¿Está por ahí? ¿Por qué levanto la cabeza de nuevo? O sea, tengo que levantar la cabeza en el juego, pero... Ok. Se me ha acabado la puta vela. No tengo luz. Está hacia esa dirección. Lo escuché roncar. Y no tengo... No sé quién fue. Ok. Vamos a correr un poco. Para evadir... Eso que sonó por ahí que... Veo una luz allá. Ah, hija de tu madre. Hija de tu madre. Ok. Ok. Veo una luz de nuevo hacia allá. Ando sin luz, señores. Vamos a correr un poco. Sí. Está hacia allá. Está hacia allá, señores. Hija de... Y va a decir una palabrota de la cual me podría repetir en algunos tiempos. Dice que voy por la mitad. Hija de tu madre. Me acaban de pagar a luz. ¡Oh, poropu! Estoy. Hay muchas luces hacia allá. Pero creo... Que Ronquitis está por ahí. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Se me trabó el juego. Él me trabó el juego porque el juego no estaba alagueado. Estaban corriendo los FPS. Estaban corriendo normalmente. Y se me acaba de trabar el juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me... ¿Qué pasó? ¡Vamos de nuevo! No voy a sofocarme mucho hoy porque tengo un poco de calor. Así que tampoco voy a largar mucho el video. Se lo voy a largar así sin editar también. Se lo voy a lanzar para que ustedes vean como me fue esto. Y no voy a largar mucho esto. Así que... Espere... Espero que lo... Espero que lo logre pasar ahora esta vez. Una luz allá arriba. Una luz allá arriba. Y vamos a ver... ¿La cuna está ahí abajo? Sí, la cuna está ahí abajo. Hola, cuna. ¿De quién será esa cuna? Vamos a ver un poco antes de lejos. Ok. Se desvaneció ya. No pude verla. Hija de tu dremata animal. Por aquí. Ok. Subo. Hay luces allá. Hacia esa dirección. Pero hay una luz aquí. Hay una luz primero aquí. La cual sí... Voy a cambiar. Voy a cambiar antes de continuar. Voy a cambiar. No sé si se darán cuenta, pero es que tengo que escuchar los ronquidos de Guanijote por ahí que anda presente. Tengo que escuchar sus ronquidos. Ok. Tengo que estar escuchando. Vamos a ver, no hay ni objeto por aquí, pero me falta un objeto de este nivel, me falta un objeto, el cual no he conseguido. Ok. Miren, miren. ¡Clocky! Hijo de tú. ¿Quién me saldrá? Lo siento. ¿Qué estoy sintiendo? No. Linda luna. Está bella la luna. Ok, ya puedo bajar la cabeza e ir a casa primero, aquí a buscar, a hacer un intercambio antes de que se me apague la luz. Vamos a cambiar. Tengo luz. Vamos a seguir moviéndome por aquí, por allá y por acuya. ¿Dónde estarán las luces? Las demás luces. Ok, veo luces hacia allá. Espero que Guanijote no esté por ahí presente, dormí. Ok. Ese sonido que sale simplemente creo que es para espantarme, no es para nada más. Ok, ¿escucharon? Vamos a hacer un cambio aquí. Porque, no sé si se está dando cuenta, yo lo estoy escuchando. Está por ahí. Vamos a correr un poco. Ok. A mí, ¿qué fue lo que me dijo? Hay música, la cual no me gusta. ¡Nada! ¡No! ¡Hija de... ¡No! Estaba cerca. La abuela tuya, cara de gordo. No. Alguien me dijo que me iba a ayudar a pasar este nivel. O sea, me iba a decir cómo pasarlo. Que es muy fácil, supuestamente. Y estoy recibiendo resp... Estoy esperando respuesta. La cual no me ha dicho, pero no quería esperar. Sin durar mucho. Sin traerle un gameplay. Así que... Simplemente grabé este para ver si podía. Bueno. Tengo para decirle que... Dentro de dos días, quizás. Si le traiga este capítulo por fin finalizado. Porque me está cansando. De verdad, me está cansando. Este juego me está cansando. Y no puedo dejarlo hasta aquí el juego. Tengo que terminar, llegar al final. Y vamos a ver cómo va a continuar. Eso que son las dos de la mañana. Las dos de la mañana. Este juego es muy, muy, muy... Pero muy diferente a Emily Want to Play. En su dificultad. Es más... Ok. Nada. Nos vemos en otra ocasión, señores. No olviden suscribirse a mi canal. Seguir mis redes sociales. Que están debajo. Que estoy activo. Al 100% estoy activo en las redes sociales. Y... Debajo hay una página también en la cual pueden comprar sus juegos. Que les salen full económico. Así que... Pásense un pas. Pásense. Y vaya a ver qué juego les interesa. Juegos súper baratos. Así que... Nos vemos en otra ocasión. Y Alex Gamer se despide. Diciéndoles... GAME OVER. ¡Suscríbete!